Sé que no lo hacemos desde casi todo un mes Yo no puedo recordarlo Si me ves, el mundo gira al revés Si quieres más de mí Y con una caricia se desliza Todo lo que vimos, todo lo que vivimos No soy una aventura más ¿Por qué? Pensando poco a poco en todo lo que fue Usando todos mis recursos de mujer No tiene nada de malo El sentirme querida por varios Que voy cambiando nuestra ruta hacia el café Que voy tratando de perder el interés Cada canción en la radio Me recuerda por qué nos dejamos sin pensar Me ves Y el mundo gira al revés Si quieres más de mí Y con una mirada se desliza Todo lo que fuimos, todo lo que vimos Venerte y manipular Soy una aventura más Todo lo que fuimos, todo lo que vimos Tenerte y manipular Todo lo que hicimos, todo lo que vimos Soy una aventura más Todo lo que fuimos, todo lo que vimos Tenerte y manipular Todo lo que hicimos, todo lo que vimos Soy una aventura más Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina